No, no vi las flores marchitas Ni ese frío en mis ojos al mirar No, no vi la caridad de invas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo vi todo por ti Yo leí, yo leí y jude que no iba a perderte Trate y trate de negar este amor Nantas veces puede decidir No hay más suelo del paro Se ha olvidado tan demasiado Como yo, como yo Tan reclamado Cada hora me traigo Cada mañana me traigo Cada mañana me traigo No hay más suelo Y no son de nada más Qué fácil de soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos deshaciar Y hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagar No lo comprengase Oh Si mi rima sero de un raro Si al final lo han perdido demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esa es la pasión atramada Y por eso se lo desea ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?